Dimos a conocer la noticia de este alcalde, sí, un alcalde que es afortunadamente el alcalde de Chilpan 5. No les puedo mostrar las fotografías porque pues en la plataforma me la puede vetar, querido público, pero pues esto ha ocasionado mucho revuelo en las redes sociales, así tanto así que incluso hoy en el matutino pues la presidenta pidió que se investigara esta situación, lo más pronto posible, se dio a conocer pues el fallecimiento de Alejandro Arcos de 43 años, quien era el alcalde de Chilpan 5, la segunda pues ciudad del estado de Guerrero y su cabeza pues la encontraron encima de un automóvil y su cuerpo dentro del asiento del piloto, pues Arcos estaba concentrado en atender los daños causados por el huracán Yom que dejó graves inundaciones en la zona y semanas antes dos de sus asesores pues también habían sido privados de la vida, llamémoslo de esta forma porque no puedo decir la palabra correcta ya que YouTube pues suele ser bastante pues delicado con estas palabras. Según dijo en una entrevista antes de morir, pues dijo que estos asesinatos eran relacionados con amenazas para quien no quiere pues que luchen contra el crimen organizado. La presidenta de México, Claudia Sheybon, pues quien también asumió el cargo el primero de octubre, dijo el día de hoy que las autoridades estarían investigando este crimen y que evidentemente mañana martes presentará su plan de seguridad para tratar, tratar de pues blindar a los dirigentes del país que son obviamente muchos, muchos criopólicos que son amenazados, que son privados de la libertad y pues en el peor de los escenarios desvividos. Mientras se produce la transición del poder a nivel nacional y local, México vio una nueva sucesión de hechos violentos a los que pues obviamente hemos visto en los últimos días en Guerrero. Se suma la muerte pues la semana pasada de seis migrantes que escapaban de un retén militar en el sur del país y la guerra abierta en la ciudad de Coyacán entre las principales facciones del cartel de Sinaloa. Pues hasta el momento creo público, no se sabe bien la situación por qué se debe, pero obviamente pues señalan a los carteles de estos lugares pues que no querían, obviamente que o él no estaba de acuerdo con las reglas, cuando hay un cambio, una transición de gobernantes, evidentemente pues lo que son los grupos al margen de la ley, pues para nada es un secreto que tienen convenios con muchos de ellos, no voy a decir quién es, ni cómo, ni qué partido, ni para cuándo, ni cómo era la situación, pero pues hay unos que se rehúsan a servirles o a colaborar con estas mafias y este es desafortunadamente el fin que tienen ellos por, bueno pues, por tratar de ser de un país mejor, de una ciudad mejor y pues se suma uno más de tantos dirigentes del país que pierden la vida de una forma muy fuerte. Las imágenes son escalofriantes creo público porque le toma su cabeza, no voy a decir la palabra, pero ustedes me entenderán, su cuerpo queda dentro del vehículo y la cabeza la ponen encima de su mismo vehículo. La fotografía se hizo viral inmediatamente en las redes sociales y si quería como dar a conocer esta noticia, hoy en el mañanero la presidenta Claudia, pues aunque no era de su propio partido, evidentemente, pues sí quiso dar a entender que ya tienen un equipo especializado para que ahonden bien y profundicen bien en la investigación del fallecimiento del alcalde de Chilpancingo. Solo duró seis días en el cargo del poder creo público, seis días, seis días y dos de sus colaboradores unos cuatro días atrás también habían sido desvividos de una forma muy, muy trágica. ¿Hasta dónde vamos a llegar como país creo público? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Es increíble lo que se vive ahora en México, los tiempos que tuvo Colombia hace muchos años atrás, ahora no estoy diciendo que Colombia tampoco los viva, obviamente allí también hay mucha cosa fea, Colombia, lo sigue habiendo y en toda parte del planeta, pero es triste que México esté en la lista de los países más peligrosos del mundo, si somos malos buenos, por un puñado de malos, pues obviamente nos están haciendo quedar muy mal internacionalmente, y no solo por eso, las familias, los hogares que se ven afectados por las disputas entre estas bandas, por el control de esto y de lo otro, obviamente porque es un país fronterizo con Estados Unidos, y aquí llegan obviamente, pues ya saben todos ustedes los vicios que quieren entrar al país de Estados Unidos, pues llegan acá a México y por eso que se pelean y necesitan controlar, manipular, pues tanto a la policía, tanto al ejército, y obviamente también a las alcaldías. Pasen su tumba para este gobernante, pues Alejandro Arcos de 43 años de edad, su familia debe estar pasando, no me quiero poner en sus zapatos, porque obviamente es algo muy pero muy fuerte. Yo tengo la imagen, la fotografía del alcalde, así me la mandaron, incluso me la mandaron directamente a mi teléfono, un contacto que tengo, y me dice, Fabi, ni da esa noticia, y le dije yo, no, no puedo darla. Uf, fuerte, fuerte. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos que comentes, te suscribas en el botón que ves en pantalla, y haz clic en la campana gris para que se ha notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video.